Capítulo. 4. Instalación de Cali Linux. Contenido. Requisitos mínimos para la instalación. 66. Instalación paso a paso en un disco duro. 66. Instalaciones desatendidas. 91. Instalaciones ARM. 94. Instalaciones de solución de problemas. 95. Resumen 100. En este capítulo, nos centraremos en el proceso de instalación de Linux Cali. En primer lugar, vamos a discutir los requisitos de instalación M1 Nimo. Sección 4. 1. Requisitos de instalación mínima. Página 66. Para asegurarse de que su sistema real o virtual está bien configurado para manejar el tipo de instalación que va a perseguir. A continuación, vamos a ir a través de cada paso del proceso de instalación. Sección 4. 2. Instalación paso a paso en un disco duro. Página 66. Para una instalación sencilla. Así como para una instalación cura más C. Que implica un archivo encriptado totalmente sistema. También discutiremos preconfiguación lo que permite instalaciones desatendidas. Sección 4. 3. Instalaciones desatendidas. Página 91. Proporcionando respuestas a las preguntas predeterminadas de instalación. También le mostrará cómo instalar Cali Linux en diversas ARM de vices. Sección 4. 4. Instalaciones brazo. Página 94. Que amplía los lazos Capabili. De Cali mucho más allá del escritorio. Por último, vamos a mostrar lo que debe hacer en el raro caso de un error de instalación. Sección 4. 5. Instalaciones resolución de problemas. Página 95. Por lo que puede trabajar a través de la emisión y el éxito terminar un duro instalan. 4. 1. Requisitos mínimos para la instalación. Los requisitos de instalación de Cali Linux varían dependiendo de lo que desea instalar. En el extremo inferior, se puede configurar como un servidor Cali básica de SecureShell SSH, sin escritorio, usando tan solo 128 MB de RAM, se recomiendan 512 MB, y 2 GB de espacio en disco. En el extremo superior, si se opta para instalar el escritorio nome por defecto y el Cali Linux completa meta paquete, que realmente debería apuntar a al menos 2048 MB de RAM y 20 GB de espacio en disco. Además de la memoria RAM y disco duro, el equipo tiene que haber un APU con el apoyo de al menos una de las arquitecturas AM64, I386, ARMEL, ARM4, ARM64. 4. 2. Instalación paso a paso en un disco duro. En esta sección, se supone que tiene una unidad USB o DVD de arranque, véase la sección 2 de enero de 2004, copia de la imagen en una clave de DVD ROM o USB página 19 para más detalles sobre cómo preparar una unidad de este tipo, y que ha arrancado desde él para iniciar el proceso de instalación. 4 de febrero de 2001. Instalación y llanura. En primer lugar, vamos a echar un vistazo a una instalación estándar Cali, con un sistema de archivos sin cifrar. El arranque e inicio del instalador. Una vez que el BIOS se ha iniciado el arranque desde la unidad USB o DVD ROM, aparece el menú del gestor de arranque ISO Linux, como se muestra en la figura 4, 1, pantalla de inicio página 67. En esta etapa, el núcleo de Linux aún no se ha cargado. Este menú le permite elegir el kernel para arrancar y entrar en los parámetros opcionales para ser transferidos a ella en el proceso. Para una instalación estándar, solo tiene que elegir una instalación o instalación gráfica, con las teclas de flecha, y pulse el entrar clave para iniciar el resto del proceso de instalación. Edge menú entrada oculta una línea de comandos de arranque específico, que puede configurarse según sea necesario por el INPRESS, lengüeta clave antes de validar la entrada y arranque. Figura 4, 1, pantalla de arranque. Una vez arrancado, el programa de instalación le guía paso a paso a través del proceso. Vamos a echar un vistazo a cada uno de estos pasos en detalle. Vamos a cubrir la instalación de una ROM estándar de VD Cali Linux. Instalaciones de una mini.iso puede ser ligeramente diferente. También abordaremos la instalación en modo gráfico, pero la única diferencia con respecto a la instalación clásica en modo texto es la apariencia. Las versiones plantean preguntas idénticas y presentar opciones idénticas. Selección del idioma. Como se muestra en la figura 4, 2, selección del idioma página 68, el programa de instalación se inicia en inglés, pero el primer paso le permite elegir el idioma que se utilizará para el resto del proceso de instalación. Esta elección de idioma también se utiliza para definir las opciones predeterminadas más relevantes en etapas posteriores, en particular el tipo de teclado. Figura 4, 2, selección del idioma. Seleccionar el país. El segundo paso, figura 4, 3, selección del país página 69, consiste en la elección de su país. En combinación con el lenguaje, esta información permite que el programa de instalación para ofrecer la distribución de teclado más adecuada. Esto también influirá en la configuración de la zona horaria. En los Estados Unidos, un teclado QWERTY estándar y se sugiere la instalación presenta una selección de zonas horarias apropiadas. Figura 4, 3, seleccionar el país. Selección de la distribución de teclado. El teclado en inglés americano propuesto corresponde a la distribución QWERTY habitual como se muestra en la figura 4, 4, elección de teclado página 70. Figura 4, 4, elección del teclado. La detección de hardware. En la gran mayoría de los casos, la etapa de detección de hardware es completamente automático. El instalador detecta su hardware y trata de identificar el dispositivo de arranque utilizado con el fin de acceder a su contenido. Se carga T-Modules correspondientes a los distintos componentes de hardware detectados y T-Mounts el dispositivo de arranque fin de para leerlo. El Stepsware anterior contenida por completo la imagen de arranque incluido en el dispositivo de arranque, un archivo de tamaño limitado y cargado Intomemory por el gestor de arranque al arrancar desde el dispositivo de arranque. Cargando componentes. Con el contenido del dispositivo de arranque ya está disponible, las cargas de instalación de todos los archivos necesarios para continuar con su trabajo. Esto incluye controladores adicionales para el hardware restante, especialmente la tarjeta de red, así como todos los componentes del programa de instalación. Detección de hardware de red. En este paso, el instalador tratará de identificar automáticamente la tarjeta de red y cargar el módulo correspondiente. Si falla la detección automática, puede seleccionar manualmente el módulo de carga. Si todo esto falla, puede cargar un módulo específico de un dispositivo extraíble. Esta última solución es por lo general solo es necesario si el controlador apropiado no está incluido en el kernel estándar de Linux, pero está disponible en otros lugares, como el sitio web del fabricante. Este Steps must absolutamente tener éxito para instalaciones en red, como los de un done webbottingmini.iso, ya que los paquetes de Debian se deben cargar desde la red. Configuración de la red. Con el fin de automatizar el proceso tanto como sea posible, el instalador intenta una configuración de trabajo neta automática usando el protocolo de configuración dinámica de host, DHCP para IV4 y IV6, y vecino de IV6 Discovery Protocol, para IV6, como se muestra en la figura 4, 5, Ración Red Autoconfig, página 71. Figura 4, 5, Red de Autoconfiguración. Si la configuración automática falla, el instalador ofrece más opciones. Tratar de nuevo con una configuración normal DHCP, el intento de configuración de DHCP declarando el nombre de T-Machine, o la creación de una configuración de red estática. Esta última opción requiere una dirección IP, una máscara de subred, una dirección IP para una puerta de entrada potencial, un nombre de máquina, y un nombre de dominio. Configuración sin DHCP, si la rupe o de close al PRSFTIAERECDUITZA INDIROGNOANDWIRN, es decir, DESTACPICA COPEAR NAOLAREMSAEKAWINTIALISDAURRANTE. La instalación, se puede añadir el netcfc barra usdhcp igual false opción al arrancar. Solo tiene que editar la entrada del menú deseado pulsando la tecla TAB y añadiendo la opción deseada antes de pulsar la tecla INTRO. ROAD CONTRASEÑA, el instalador solicita una contraseña, figura 4, 6, contraseña de ROAD Página 72, ya que crea automáticamente una cuenta de raíz de superusuario. El instalador también solicita una confirmación de la contraseña para evitar cualquier error de entrada que más tarde sería difícil de ajustar. Figura 4, 6, ROAD CONTRASEÑA, configuración del reloj. Si la red está disponible, el reloj interno del sistema se puede actualizar desde un servidor de hora de red Colproto, MTP. Esto es beneficioso ya que asegura marcas de tiempo en los registros serán correctas desde el primer arranque. Si su país se extiende por varias zonas horarias, se le pedirá que seleccione la zona horaria que desea utilizar, como se muestra en la figura 4, 7, Selección de zona horaria Página 73. Figura 4, 7, Selección de zona horaria. La detección de discos y otros dispositivos. Este paso detecta automáticamente las unidades de disco duro en el que se puede instalar Cali, cada uno de los cuales serán presentados en el siguiente paso. La partición. Particionamiento. Particionamiento es un paso indispensable en la instalación, que consiste en dividir el espacio disponible en los discos duros en secciones discretas, particiones, según la función prevista del equipo y las particiones. El particionamiento también implica la elección de los sistemas de archivos que se utilizarán. Todas estas decisiones tendrán una influencia en el rendimiento, la seguridad de datos y administración de servidores. La etapa de separación es tradicionalmente difícil para los nuevos usuarios. Sin embargo, los sistemas Linux de archivos y particiones, incluyendo la memoria virtual, o intercambiar particiones, deben definirse como que forman la dación fan, del sistema. Esta tarea puede llegar a ser complicada si ya ha instalado otro sistema operativo en la máquina y que desea que los dos coexisten. En este caso, debe asegurarse de no alterar sus particiones, o si es necesario, cambiar el tamaño de Temuit o causar daños. Para acomodatemor esquemas de partición comunes, y más simples, la mayoría de los usuarios prefieren la guiado. El modo que recomienda configuraciones de partición y proporciona sugerencias cada paso del camino. Los usuarios más avanzados apreciarán la manual de modo, que permite la configuración más avanzadas. Cada modo comparte ciertas capacidades. Figura 4, 8. Elección del modo de partición. Particionado guiado la primera pantalla en la herramienta de particionamiento, figura 4, 8. Selección de modo partitioning. Partitioning página 74, presenta puntos de entrada para los modos de particionado guiado y manuales. Guiado, utilizar todo el disco es el esquema más simple y común de partición, que destinará un disco entero a Kali Linux. Los siguientes dos selecciones utilizar el administrador de volúmenes lógicos, LVM, para configurar particiones lógicas, en lugar de física, opcionalmente encriptada. Vamos a discutir LVM y cifrado más adelante en este capítulo. Finalmente, la última opción de partición initiate es manual, lo que permite a redes avanzadas de particionamiento formore, como la instalación de Kali Linux dentro de otros sistemas operativos. Vamos a discutir el modo manual en la siguiente sección. En este ejemplo, vamos a asignar un disco duro completo a Kali, así que seleccione guiado, utilizar todo el disco para proceder al siguiente paso. La siguiente pantalla, que se muestra en la figura 4, 9, disco que puede utilizarse para la partición guiada a página 75, le permite elegir el disco donde se va a instalar Kali seleccionando la entrada correspondiente, por ejemplo, disco virtual 1, va, 32,2 GB virtuoblog de vice. Una vez seleccionado, el particionado guiado va a continuar. Esta opción borrará todos los datos de este disco, así que elige sabiamente. Figura 4, 9, disco que se utiliza para la partición guiada. A continuación, la herramienta de particionado guiado ofrece tres métodos de partición, que corresponden a diferencias usos ENT, como se muestra en la figura 4, 10, guiada asignación partición página 76. Figura 4, 10, asignación de partición guiada. El primer método se llama todos los archivos en una partición. Todo el árbol del sistema Linux se almacena en un único sistema de archivos, lo que corresponde a la raíz, barra, guía. Este sencillo y robusto es Chemeworks Partición Perfectly Way para sistemas personales o de usuario único. A pesar del nombre, en realidad se crearán dos particiones. La primera se ubicará el sistema completo, el segundo la memoria virtual, o intercambio. El segundo método, independiente barra casa barra partición, es similar, pero divide la jerarquía de archivos en dos. Una partición contiene el sistema Linux, barra, y el segundo contiene los directorios de inicio, es decir, los datos del usuario en los archivos y subdirectorios disponibles bajo barra casa barra. Una ventaja de este método es que es fácil de conservar los datos de los usuarios si tiene que volver a instalar el sistema. El último método de partición, llamada independiente barra casa, barra bar, y barra TMP Particiones, que es apropiado para los servidores y sistemas multiusuario. Se divide el árbol de archivos en muchas particiones. Además de la raíz, barra, y cuentas de usuario, barra casa barra, particiones, también tiene particiones para datos de software del servidor, barra bar barra, y los archivos temporales, barra TMP y barra. Una ventaja de este método es que los usuarios finales no pueden bloquear el servidor mediante el consumo de todo el espacio disponible en disco duro, solo pueden llenarse barra TMP, barra y barra casa barra. Al mismo tiempo, los datos daemon, especialmente troncos, ya no pueden obstruir el resto del sistema. Después de elegir el tipo de partición, la instalación presenta un resumen de las selecciones en la pantalla como un mapa de particiones, figura 4, 11, validación de partición, página 77. Puede modificar cada partición individualmente seleccionando una partición. Por ejemplo, se puede elegir otro sistema de archivos si el estándar, EXT4, no es apropiado. En la mayoría de los casos, sin embargo, el reparto propuesto es razo, nable y se puede aceptar que al seleccionar finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Puede ser evidente, pero elegir sabiamente ya que esto borrará el contenido del disco seleccionado. Figura 4, 11, la partición validar. Particiones manual, selecting manual en tema en pantalla, discos de partición, figura 4, 8, elección de partitioning mode, página 74, permite una mayor flexibilidad, lo que le permite choosemore configuraciones avanzadas y específicamente dictar el propósito y el tamaño de cada partición. Por ejemplo, este modo le permite instalar Cali junto a otros sistemas operativos, habilitar una matriz redundante basada en software de discos independientes, RAID, para proteger los datos de fallos de disco duro, y con seguridad cambia el tamaño de las particiones existentes sin pérdida de datos, entre otras cosas. Si usted es un usuario menos experimentado que trabaja en un sistema con los datos existentes, por favor tener mucho cuidado con este método de instalación ya que es muy fácil cometer errores que podrían conducir a la pérdida de datos. La primera pantalla en el instalador manual es realmente el mismo que el que se muestra en la figura 4, 11, que valide en partitioning página 77, excepto que no incluye ninguna nuevas particiones a crear. Es hasta usted para añadir esos. En primer lugar, verá una opción para introducir particionado guiado, seguido de varias opciones de configuración. A continuación, el instalador mostrará los discos disponibles, sus particiones y cualquier posible espacio libre que aún no se ha dividido. Puede seleccionar cada elemento que aparece y pulse el entrar clave para interactuar con él, como de costumbre. Si el disco es completamente nuevo, puede que tenga que crear una tabla de particiones. Puede hacerlo seleccionando el disco. Una vez hecho esto, debería ver el espacio libre disponible en el disco. Para hacer uso de este espacio libre, debe seleccionarlo y el instalador va a ofrecer dos formas de crear particiones en ese espacio. Figura 4, 12, creación de particiones en el espacio libre. La primera entrada creará una única partición con las características, incluyendo el tamaño, de su elección. La segunda entrada utilizará todo el espacio libre y va a crear varias particiones en ella con la ayuda del asistente de particionado guiado, ver sección 4, 2, 1, 12, 1, particionado guiado página 75. Esta opción es particularmente interesante cuando se desea instalar Cali junto a otro sistema operativo, pero cuando no se desea microgestión de la distribución de la partición. La última entrada mostrará los números barra cabeza barra cilindro del sector del inicio y del final del espacio libre. Cuando se selecciona crear una nueva partición, se entra en la carne de la secuencia de Funciona, Party, Manual. Después de seleccionar esta opción, se le pedirá un tamaño de la partición. Si el disco utiliza la tabla de particiones Anus 2, Yowig se dará la opción de crear una partición primaria o lógica. Lo que debe saber, solo puede tener 4 particiones primarias Budman y More particiones lógicas la partición que contiene barra bota, y por lo tanto el kernel, debe ser uno primario, particiones lógicas residen en una partición extendida, que consume una de las 4 particiones primarias, a continuación, debería ver la pantalla de configuración de la partición genérica. Figura 4, 13, Pantalla de configuración de particiones. Para resumir este paso de particionado manual, vamos a echar un vistazo a lo que puede hacer con la nueva partición. Usted puede formatearlo e incluirla en el árbol de archivos por la elección de un punto de montaje. El punto de montaje es el directorio que albergará el contenido del sistema de archivos en la partición seleccionada. Por lo tanto, una partición montada en barra casa barra está destinado tradicionalmente para contener datos de usuario, mientras que barra se conoce como el raíz del árbol de archivos, y por lo tanto la raíz de la partición que en realidad será la sede del sistema de Cali. Utilizarlo como una partición de intercambio. Cuando el núcleo de Linux carece de suficiente memoria libre, almacenará partes inactivas de la memoria RAM en una partición especial de intercambio en el disco duro. El subsistema de memoria virtual hace que esté transparente para las aplicaciones. Para simular la memoria adicional, Windows utiliza un archivo de intercambio, Paginación, que está contenido directamente en un sistema de archivos. A la inversa, Linux utiliza una partición dedicada a este fin, por lo tanto, la partición de intercambio plazo. Convertirlo en un volumen físico para cifrado para proteger la confidencialidad de los datos sobre ciertas particiones. Este caso está automatizado en el particionado guiado. Véase la sección 4 de febrero de 2002, Instalación de un sistema de archivos totalmente encriptada, Página 85 para más información. Que sea un volumen físico para LVM no incluidos en este libro. Tenga en cuenta que esta característica es utilizada por el particionado guiado al configurar particiones cifradas. Utilizarlo como un dispositivo RAID, no incluidos en este libro. Optar por no utilizar la partición, y se deja sin cambios. Cuando haya terminado, puede volver a salir de la partición manual seleccionando la opción Deshacer los cambios realizados a las particiones o escribir sus cambios en el disco mediante la opción Finalizar el particionado y escribir los cambios al disco de la pantalla de instalación manual, Figura 4, 11, Validación de partición Página 77. Copiando la imagen en vivo. El siguiente paso, que no requiere ninguna interacción del usuario, copia el contenido de la imagen en directo al sistema de archivos de destino, como se muestra en la figura 4, 14, copia de los datos de la imagen en vivo Página 80. Figura 4, 14, copiar los datos de la imagen en vivo. Configuración del gestor de paquetes, apto. Con el fin de poder instalar software adicional, necesidades susceptibles de ser configurados y tolduere para encontrar paquetes debían. En Cali, este paso es en su mayoría no interactivo como forzamos el espejo para ser http.cali.org. Usted solo tiene que confirmar si desea utilizar este espejo, Figura 4, 15, una réplica en red. Página 81. Si no lo utiliza, usted no será capaz de instalar paquetes complementarios con apto a menos que se configure un repositorio de paquetes más tarde. Figura 4, 15, una réplica en red. Si desea utilizar una réplica local en lugar de http.cali.org, se puede pasar su nombre en la línea de comandos del núcleo, en el arranque, con una sintaxis como esta. Espejo barra http barra osname igual my punto o un punto mirror. Por último, el programa propone utilizar una proxy http como se muestra en la figura 4, 16, use un proxy http página 82. Antproxy es un servidor que reenvía las peticiones http para usuarios de la red. A veces ayuda a acelerar las descargas al mantener una copia de los archivos que se han transferido a través de ella, se habla entonces de un proxy de caché. En algunos casos, es el único medio de acceder a un servidor web externo. En tales casos el installer will solo será capaz de descargarte de bien pacajes si you properly llenar este campo durante la instalación. Si usted no proporciona una dirección de proxy, el instalador intentará conectarse directamente a internet. Figura 4, 16, utilizar un proxy http. A continuación, el pacajes.xz y sursis.xz archivos se descargan automáticamente para actualizar la lista de paquetes reconocidos por apt. Instalación del gestor de arranque group. El cargador de arranque es el primer programa iniciado por el BIOS. Este programa carga el núcleo de Linux en la memoria y lo ejecuta. El gestor de arranque a menudo ofrece un menú que le permite elegir el kernel para cargar o el sistema operativo a arrancar. Debido a su superioridad técnica, Groove es el gestor de arranque por defecto instalado por Debian. Funciona con la mayoría de los sistemas de archivos y por lo tanto no requiere una actualización después de cada instalación de un nuevo núcleo, ya que lee su configuración durante el arranque y encuentra la posición exacta del nuevo núcleo. Debe instalar Groove en el registro maestro de arranque, MBR, a menos que haya otro sistema Linux instalado que sabe cómo arrancar Kali Linux. Como se observa en la figura 4, 17, instalar el Groove Outloader en un disco duro p. 83, la modificación del MBR hará que los sistemas operativos no reconocidos que dependen de ella que no arranca hasta que corrija la configuración de Groove. Figura 4, 17, instalar el gestor de arranque Groove en un disco duro. En este paso, figura 4, 18, dispositivo para la instalación del cargador de arranque p. 84, se debe seleccionar la que Groove dispositivo se instalará en. Esta debe ser la unidad de arranque actual. Figura 4, 18, dispositivo para la instalación del gestor de arranque. Por defecto, el menú de arranque propuesto por Groove muestra todos los núcleos de Linux instalados, así como cualesquiera otros sistemas operativos que fueron detectados. Es por eso que debe aceptar la oferta para instalarlo en el registro maestro de arranque. Mantener las versiones más antiguas del núcleo conserva la capacidad de arrancar el sistema si el núcleo más recientemente instalada es defectuoso o mal adaptada al hardware. Por lo tanto le recomendamos que mantener algunas versiones antiguas del kernel instalados. Finalización de la instalación y reinicio. Ahora que se complete la instalación, el programa le pide que elimine el DVD-ROM del lector, o desconecte la unidad USU, para que el equipo pueda arrancar en su nuevo sistema de Cali después de que el instalador reinicie el sistema, figura 4, 19, instalación completa p. 85. Por último, el instalador hacer algún trabajo de limpieza, como la eliminación de paquetes que son específicos de Create-In del entorno real. Figura 4, 19, instalación completa. 4 de febrero de 2002. Instalación en un sistema de archivos totalmente encriptada. Para garantizar la confidencialidad de sus datos, puede configurar particiones cifradas. Esto de protegerlo contra sus datos y su ordenador portátil o un disco duro de pérdida o robo. La herramienta de particionamiento le puede ayudar en este proceso, tanto en modo guiado y manual. El modo de particionado guiado combinará el uso de dos tecnologías. LUX, LUX, para el cifrado de particiones y administración de volúmenes lógicos, LVM, para la gestión de almacenamiento de forma dinámica. Ambas características también se pueden instalar y configurar a través del modo de particionamiento manual. Introducción a LVM. Vamos a discutir primero LVM. Utilizando la terminología LVM, una partición virtual es un volumen lógico, que es parte de un agrupo de volúmenes, o una asociación de varios volúmenes físicos. Los volúmenes físicos son particiones reales, o particiones virtuales exportados por otras abstracciones, como un dispositivo de software RAID o una partición cifrada. Con su falta de distinción entre particiones lógicas física y, LVM permite crear particiones virtuales que abarcan varios discos. Los beneficios son dobles. El tamaño de las particiones ya no está limitado por los discos individuales, sino por su volumen acumulado, y se puede cambiar el tamaño de las particiones existentes en cualquier momento, como después de añadir un disco adicional. Esta técnica funciona de una manera muy simple. Cada volumen, ya sea físico o lógico, se divide en bloques del mismo tamaño, que se correlaciona a LVM. La adición de un nuevo disco provocará la creación de un nuevo volumen físico que proporciona nuevos bloques que se pueden asociar a cualquier grupo de volúmenes. Todas las particiones en el grupo de volúmenes a continuación, puede aprovechar al máximo el espacio asignado adicional. Introducción a LUX. To protect sus datos, puede agregar kappa en encryption under ni ati o reelección archivo system of. Linux, y más particularmente la DM Crypt Conductor, utiliza el mapeador de dispositivos para crear la partición virtual, cuyos contenidos están protegidos, basado en una partición subyacente que almacenará los datos de forma encriptada, gracias a LUX. LUX estandariza el almacenamiento de los datos cifrados, así como meta información que indica los algoritmos de cifrado utilizados. Para crear particiones cifradas. El proceso de instalación para LVM cifrado es lo mismo que una instalación estándar a excepción de la etapa de separación, figura 4, 20, particionamiento guiado con LVM cifrado página 87, donde en su lugar seleccione guiado. Utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado el resultado neto será un sistema que no se puede arrancar o se accede hasta que se proporcione la frase de cifrado. Esto cifrar y proteger los datos del disco. Figura 4, 20, particionado guiado con LVM cifrado. El instalador particionado guiado asignará automáticamente una partición física para el almacenamiento de datos cifrados, como se muestra en la figura 4, 21, confirmar cambios en la tabla partición página 88. En este punto, el instalador confirmar los cambios antes de que se escriben en el disco. Figura 4, 21, confirmar cambios en la tabla de particiones. Esta nueva particiones entonces inicializa con datos aleatorios, como se muestra en la figura 4, 22, borrar datos en partición cifrada página 88. Esto hace que las áreas que contienen datos idénticos a los de las áreas no utilizadas, por lo que es más difícil de detectar, y, posteriormente, ataque, los datos cifrados. Figura 4, 22, borrado de datos de partición cifrada. A continuación, el instalador le pide que introduzca una frase de cifrado, figura 4, 23, introduzca su contraseña Zion Encrypt, página 89. Con el fin de ver el contenido de la partición cifrada, tendrá que introducir esta contraseña cada vez que reinicie el sistema. Tenga en cuenta la advertencia en el instalador. Su sistema il-cifrada solo será tan fuerte como esta frase de contraseña. Figura 4, 23, introduzca su contraseña de cifrado. La herramienta de particionamiento ahora tiene acceso a una nueva partición virtual cuyos contenidos se almacenan en, encriptado en la partición física subyacente. Desde LVM utiliza esta nueva partición como un volumen físico, puede proteger varias particiones, o volúmenes lógicos LVM, con la misma clave de cifrado, incluyendo la partición de intercambio, véase el recuadro partición de intercambios cifrada página 86. Aquí, LVM no se utiliza para hacer más fácil para ampliar el tamaño de almacenamiento, pero solo para la conveniencia de la vía indirecta que permite dividir una partición cifrada en varios volúmenes lógicos. Final de la partición guiado con LVM cifrado. A continuación, se muestra el esquema de partición resultante, figura 4, 24, validación de particionamiento para los en,cripted instalación LVM página 90, para que pueda ajustar la configuración según sea necesario. Figura 4, 24, la validación de creación de particiones para la instalación LVM cifrado. Finalmente, después de la validación de la configuración de las particiones, la herramienta solicita la confirmación para escribir los cambios en los discos, como se muestra en la figura 4, 25, confirmar que las particiones con formato página 91. Figura 4, 25, confirmar que las particiones formateadas. Por último, el installation process continúa como de costumbre como se documenta en la sección 4, 2, 1, 14, configuración del gestor de paquetes, apto página 81. 4, 3. Instalaciones desatendidas. Los instaladores de Debian y Cali son muy modular. En el nivel básico, no son más que ejecutando muchos guiones, envasados en pequeños paquetes llamados UDEV para IDEV o microDEV, uno tras otro. Cada guión se basa en DEPCONF, véase de DEPCONF los parámetros de instalación de la herramienta página 214, que interactúa con usted, el usuario, y almacena. Debido a esto, el instalador también se puede automatizar a través. Preconfiguración de DEPCONF, una función que le permite proporcionar respuestas a desatendidos guiones InstaYaTionCase. 4 de marzo de 2001. Preconfiguración respuestas. Hay varias formas de preconfigurar respuestas a la instalación. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas. Dependiendo del momento en el que ocurre la preconfiguración, las preguntas que se pueden sembrar prevarían. Con parámetros de inicio. Puede preconfigurar cualquier pregunta instalador con los parámetros de arranque que terminan en la línea de comandos del kernel, accesible a través de barra proc barra cline. Algunos gestores de arranque le permitirá editar estos parámetros de forma interactiva, que es práctico para propósitos de prueba, pero si usted desea hacer los cambios Persis, tienda de campaña, que tendrá que modificar la configuración del gestor de arranque. Usted can directly utiliza el identificador completo de las preguntas de devconf, como devianinstaller barra lenguaje iguales, o puede utilizar abreviaturas para las preguntas más comunes, como lenguaje iguales o osname igualduke. Vea la lista completa 1 de alias en el manual de instalación de devian. No hay ninguna restricción sobre la que preguntas puede preconfigurar los parámetros de arranque ya están disponibles desde el inicio del proceso de instalación y se procesan muy temprano. Sin embargo, el número de parámetros de arranque está limitado a 32 y un número de los que ya se utiliza de forma predeterminada. También es importante darse cuenta de que el cambio de la configuración del gestor de arranque puede ser no trivial a veces. En la sección 9, 3, Imágenes Edificio Custom Cali ISO Vivas Página 236 Yowill también aprenden Tomodif y la configuración ISO Linux al generar su propia imagen ISO Cali. Con un fichero de preconfiguración en el initr. Puede añadir un archivo llamado preseed.cfg en la raíz del instalador de initr, este es el initr. Do itch se utiliza para iniciar el instalador. Por lo general, esto requiere la reconstrucción del paquete fuente del instalador de debian para generar nuevas versiones del initr. Sin embargo, Live Build ofrece una manera conveniente de hacer esto, que se detalla en la sección 9, 3, Imágenes Custom Build in Cali ISO Vivas Página 236. Este método también no tiene ninguna restricción en las preguntas que se pueden preconfigurar. Preconfigurar se ubica el fichero está disponible inmediatamente después del arranque. En Cali, ya hacer uso de esta característica para personalizar el comportamiento del instalador oficial de debian. 1 www.debian.weblink Con un fichero de preconfiguración en el medio de arranque. Se puede añadir un fichero de preconfiguración en el medio de arranque, cd o llave usp. Preconfiguración entonces sucede tan pronto como se monta los medios de comunicación, lo que significa justo después de las preguntas sobre el lenguaje y la disposición del teclado. Los preseed barra archivo parámetro de arranque puede ser utilizado para indicar la ubicación del archivo de preconfiguración, por ejemplo, barra cron barra preseed punto cfg al instalar from a cd rom, o barra hd media barra preseed punto cfg al instalar desde una llave usp. You might not preconfigurar respuestas a las opciones de idioma y país que el archivo de preconfiguración se carga posteriormente en el proceso, una vez que los controladores de hardware se han cargado. En el lado positivo, Live Build hace que sea fácil de poner un archivo complementario en las imágenes ISO generados, véase la sección 9, 3, Imágenes Custom Building Cali ISO Vivas Página 236. Con un fichero de preconfiguración cargado de la red. Usted puede hacer un fichero de preconfiguración disponible en la red a través de un servidor web y decirle al instalador para descargar ese fichero de preconfiguración añadiendo el parámetro de arranque preseed barra url igual http servidor barra preseed punto cfg, o mediante el uso de la url alias. Sin embargo, cuando se utiliza este método, recuerde que la red debe estar configurado. Esto significa que las preguntas de depconf relacionados con la red, en particular, el nombre de host y el nombre de dominio, y todas las preguntas anteriores, como el idioma y el país, no pueden ser preconfigurada con este método. Este método se utiliza más a menudo en combinación con los parámetros de arranque de preconfiguración esas preguntas específicas. Este método de preconfiguración es la más flexible, como se puede cambiar la configuración de la instalación sin necesidad de cambiar el medio de instalación. El retraso en el lenguaje, país, teclado preguntas. Para superar la limitación de no poder para preconfigurar el idioma, el país y preguntas de teclado, puede añadir el parámetro de arranque auto install barra enable igual true, o auto igual true. Con esta opción las preguntas se harán más adelante en el proceso, después de que la red sea configurado y por lo tanto después de la descarga del fichero de preconfiguración. La desventaja es que los primeros pasos, en particular de configuración de red, siempre van a ocurrir en inglés y si hay errores que el usuario tendrá que trabajar a través de las pantallas en inglés, con un teclado QWERTY configurado. 4 de marzo de 2002. La creación de un fichero de preconfiguración. Un fichero de preconfiguración es un archivo de texto sin formato en el que cada línea contiene la respuesta a una pregunta de conf. Una línea se divide en cuatro campos separados por espacios en blanco, espacios o tabuladores. Por ejemplo, D espejo barra su y cadena de cal y rodadura. El primer campo indica el titular de la cuestión. Por ejemplo, D se utiliza para cuestiones relacionadas con el instalador. También puede ver el nombre del paquete, para las preguntas procedentes de los paquetes de D, Vian, como en este ejemplo. El segundo campo es un identificador para la pregunta. El tercer campo indica el tipo de pregunta. El cuarto y último campo contiene el valor de la respuesta esperada. Tenga en cuenta que debe ser separada de la tercera campo con un solo espacio. Los caracteres de espacio adicionales son parte con sí, el red del valor. La forma más sencilla de escribir un fichero de preconfiguración es la instalación de un sistema con la mano. Entonces el Depconf Headselections, Installer Comando proporcionará las respuestas que proporcionó al instalador. Puede obtener respuestas dirigidas a otros paquetes con Depconf Headselect. Sin embargo, una solución más limpia es escribir el fichero de preconfiguración con la mano, a partir de un ejemplo y luego ir a través de la documentación. Con este enfoque, solo preguntas donde la respuesta por defecto se necesita omitir pueden preconfiguren. Proporcionar la prioridad igual crítico parámetro de arranque para instruir Depconf para solamente hacer preguntas críticas, y utilizar la respuesta por defecto para los demás. 4. 4. Instalaciones ARM. Kali Linux se ejecuta en una amplia variedad de dispositivos basados en ARM, ordenadores portátiles, ordenadores integrados, y tablas de OPER-DESA, por ejemplo, pero no se puede utilizar el instalador tradicional Kali en estos dispositivos ya que a menudo tienen requisitos específicos en términos de kernel o de arranque configuración del cargador. Para que esos dispositivos sean más accesibles a los usuarios Kali, ofensivo seguridad desarrollado guiones para construir imágenes de disco 2 están listos para su uso con diversos dispositivos ARM. Proporcionan esas imágenes para su descarga en su página web. Mi www.ofensivesecurity.com weblink. Tosgitube.com weblink. Dado que estas imágenes están disponibles, su tarea de instalar Kali en un ARM de bice se simplifica enormemente. Aquí están los pasos básicos. 1. Descargar la imagen para su dispositivo ARM y asegúrese de que la suma de comprobación coincide con la proporcionada en el sitio web, véase la sección 2 de enero de 2003, comprobar la integridad y autenticidad página 16 para obtener explicaciones sobre cómo hacerlo. Tenga en cuenta que las imágenes son por lo general XZ comprimido. Asegúrese de descomprimirte muy tunx. 2. Dependiendo de la ranura de expansión de almacenamiento disponible en el dispositivo ARM específico, adquirir una tarjeta SD, una tarjeta micro SD, o módulo M que tiene una capacidad de al menos 8 GB. 3. Copiar la imagen descargada en el dispositivo de almacenamiento con DD. Esto es similar al proceso de copiar una imagen ISO en una memoria USU, véase la sección 2 de enero de 2004, copia de la imagen en una clave de DVD ROM o USU página 19. 4. Enchufe la tarjeta SD barra M que en el dispositivo ARM. 5. Arranque el ARM de bice y acceder a él, usuario ROAT, contraseña TOR. 6. Si usted no tiene una pantalla conectada, entonces tendrá que averiguar la dirección IP que ha sido asignada a través de DHCP y conectarse a esa dirección a través de SSH. Algunos servidores DHCP tienen herramientas o interface web para mostrar los contratos vigentes. Si usted no tiene nada de eso, usar un sniffer para buscar el tráfico concesión DHCP. 6. Cambiar la contraseña de ROAT y generar nuevas claves SSH, especialmente si el dispositivo va a correr de forma permanente en una red pública. Los pasos son relativamente sencillos, ver la generación de nuevas claves SSH OST, página 111. 7. Disfrute de su nuevo dispositivo ARM corriendo Kali Linux. 4. 5. Instalaciones de solución de problemas. El instalador es bastante fiable, pero puede encontrarse con errores o hacer frente a los problemas externos tales como problemas trabajaran en colaboración, malos espejos, y suficiente espacio en disco. Debido a esto, es muy útil para poder solucionar los problemas que aparecen en el proceso de instalación. Cuando el instalador falla, se le mostrará una pantalla en lugar inútil como la que se muestra en la FID, UD4, 26, Instalación Paso Error Página 96. Figura 4, 26, Instalación Paso Fallo. En este punto, es bueno saber que el instalador hace uso de varias consolas virtuales. La pantalla principal que se ve está en marcha, ya sea en el quinto consola, para el instalador gráfico, CTRL más Shift más F5, o en la primera consola, para el instalador de texto, CTRL más Shift más F1. En ambos casos, la cuarta consola, CTRL más Shift más F4, muestra registros de lo que está sucediendo y por lo general se puede ver un mensaje de error más útil allí, como el de la figura 4, 27, la pantalla de registro del instalador Página 97, lo que revela que el instalador haya quedado sin espacio en disco. Figura 4, 27, la pantalla de registro del instalador. Las consolas segundo y tercero, CTRL más Shift más F2 y CTRL más Shift más F3, respectivamente, conchas de acogida que se pueden utilizar para investigar la situación actual en más detalle. La mayoría de las herramientas de línea de comandos son proporcionados por Busybox, por lo que el conjunto de características es bastante limitado, pero es suficiente para averiguar la mayor parte de los problemas que es probable que encuentre. Una vez que se hace clic en Continuar en la pantalla principal Fallo de instalación, Figura 4, 26, Instalación Paso File, Página 96, se le devolverá a la pantalla que va normalmente no ver, el menú principal se muestra en la figura 4, 28, menú principal del instalador Página 98, que le permite lanzar un paso de la instalación tras otra. Si se las arregló para solucionar el problema a través del acceso a una consola, felicitaciones. Entonces usted puede volver a intentar el paso que ha fallado. Figura 4, 28, menú principal del instalador. Si no puede resolver el problema, es posible que desee presentar un informe de error. El informe debe incluir entonces los registros del instalador, que se puede recuperar con la función de Informe de fallos del menú principal. Ofrece múltiples formas de exportar los registros, como se muestra en la figura 4, 29, Guardar registros de depuración, Medio Página 99. Figura 4, 29, Guardar registros de depuración, El método más conveniente, y el que se recomienda, es dejar que el instalador se inicie a un servidor de alojamiento web los archivos de registro, Figura 4, 30, Guardar registros de depuración, 2, 2, Página 100. A continuación, puede lanzar un navegador desde otra computadora en la misma red y descargar todos los archivos de registro y los tiros screen, que se han tomado con el botón de pantalla disponibles en cada pantalla. Figura 4, 30, Guardar registros de depuración, 2, 2, 4, 6. Resumen. En este capítulo, nos centramos en el proceso de instalación de Linux Kali. Discutimos los requisitos de instalación de Mini Madre Kali Linux, el proceso de instalación de Siste, más de archivos estándar y totalmente encriptados, preconfiguración, que permite a las instalaciones desatendidas, cómo instalar Kali Linux en diversos dispositivos ARM, y qué hacer en el caso raro de un error en la instalación. Resumen consejos. Los requisitos de instalación de Kali Linux varían desde un servidor SSH básica sin escritorio, tan poco como 128 MB de RAM, 512 MB recomendado, y espacio en disco 2 GB, a la gama más alta Kali Linux completa meta paquete, con al menos 2048 MB de RAM y 20 GB de espacio en disco. Además, el equipo debe tener un ADPU de apoyo de al menos una de las arquitecturas ARM64, y 386, ARMEL, ARM4ARM64. Kali puede ser fácilmente instalado como sistema operativo principal, junto con otros sistemas que operan a través de la modificación de particiones y gestor de arranque, o como una máquina virtual. Para garantizar la confidencialidad de sus datos, puede configurar particiones cifradas. Esto protegerá sus datos si su ordenador portátil o disco duro se pierde o es robado. El instalador también puede ser automatizado a través de la preconfiguración de Depconf, una función que le permite proporcionar respuestas a las preguntas sin supervisión de instalación. Un fichero de preconfiguración es un archivo de texto sin formato en el que cada línea contiene la respuesta a una pregunta Depconf. Una línea se divide en cuatro campos separados por espacios en blanco, espacios o tabuladores. Puede preconfigurar respuestas al instalador con los parámetros de arranque, con un fichero de preconfiguración en el initr, con un fichero de preconfiguración en el medio de arranque, o con un fichero de preconfiguración de la red. Kali Linux se ejecuta en una amplia variedad de dispositivos basados en ARM, tales como ordenadores portátiles, excomputa, embebidos, y placas de desarrollo. ARM instalación es bastante sencillo. Descargar la imagen adecuada, grabarla en una tarjeta SD, una unidad USB o un controlador embebido multimedia, EMC, NO, ULE, conecte todo, arranque el ARM de vice, encontrar su dispositivo en la red, inicie sesión y cambiar el SSH contraseña y OSDSH llaves. Puede depurar instalaciones fallidas con las consolas virtuales, accesible con las teclas SHIFT y función CTRL+, DEPCONF GET y DEPCONF SET COMANDOS, la lectura de la barra 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 log barra syslog archivo de registro o mediante el envío de un informe de error con archivos de registro retrieve with función de informe de fallos del instalador. Ahora que hemos discutido los fundamentos de Linux y la instalación Kali Linux, vamos a hablar de Configuración para que pueda empezar a adaptar Kali para satisfacer sus necesidades.